1 comenzamos bienvenidos sean todos a anison usa el día de hoy estamos con uno de los animes más importantes de la temporada que ha causado una sensación en netflix estamos hablando de cyberpunk y con ustedes tenemos a una de sus protagonistas María José Moreno es que estoy preguntando en el otro pedido hola hola también vamos a tener ahorita con nosotros ya vienen camino ya en unos 10 minutitos va a estar con nosotros José Manuel Torres la voz de David Martínez el protagonista pero pues ahorita ya tenemos a Lucy aquí y pues Majo un proyectazo el que tienen de verdad que me sorprendió la manera de dirigir de Jessica Ángeles este proyecto es un proyecto que brilla por la verdad me encantó tenía mucho tiempo que no disfrutaba un doblaje tan crudo, tan fuerte, tan genial este y de verdad felicidades por el trabajo que estuvieron ahí muchísimas gracias sí Jessica hace muy buen trabajo siempre y es una gran directora y me gusta mucho trabajar con ella pues cuéntame más que nada cómo llegaste a este proyecto entraste a un cómo te diré casting o fue llamado directamente de ella este fue sí fue llamado directo con con Jessica para este no no hubo prueba solo me me dio el llamado y pues empezamos a trabajar fíjate que me encanta cuando hacen ese tipo de cosas más que un casting porque a veces siento que los directores tienen mejor oído que el mismo cliente cuando se hacen esos casting y cuando oigo mucho esto de que llega por el director el director sí noto que hay una como más match con el personaje y todo y pues es muy genial cuando oigo este tipo de cosas este pues antes de entrar al detalle con Cyberpunk porque sí quiero esperar un poquito que llegue acá pues el el señor protagonista el señor David acá este claro aprovechando que es la primera vez que estás aquí con nosotros sí quién eres tú cómo llegas al doblaje cuándo comenzaste todo este mundo bueno empecé a los doce años como doce años más o menos mi mamá y mi papá son actores de doblaje entonces pues mi mamá fue la que me empezó a formar en todo esto empecé en Cuernavaca mi mamá era directora en una empresa y entonces ella fue la que me fue metiendo poco a poco y enseñando y formando y fíjate que pues a lo que he escuchado llegases a México y y y y y y y aspectos pues ya está llegando aquí con nosotros José Ángel Torres también hola ¿me escuchan? te escuchamos fuerte claro ah perfecto ¿quieren que me ponga audífonos o algo? pues si nos escuchas bien estás bien o sea si nos escuchas bien y todo pues este seguimos hola hola pues con ustedes también tenemos a José Ángel Torres David en la historia hola pues José Ángel bienvenido también a Nisoy USA es bien extraño porque normalmente ya conocemos casi a medio gremio y a ustedes dos no los conocíamos o sea pero pues conozco el trabajo que han hecho del el background que tienen de la carrera que tienen y pues es maravilloso lo que lo que han hecho este hablaba con Jessica con Jessica con Majo del trabajazo que hizo Jessica aquí con el doblaje con el elenco y todo y pues José neta que cuando te escuché me impresionó mucho al igual que Majo el trabajo que te avientas la crudeza del doblaje lo pues todo lo que hicieron de verdad que felicidades por por este proyecto este también muchos de tus compañeros me habían hablado mucho de ti que todo el mundo diciéndome es un tipazo es un tipazo gracias gracias y pues que buena onda tenerte aquí pues no sé si me puedas contar un poquito ya de David del personaje que interpretas ahí eh difícil porque no sé no sé qué decirte o sea lo único que puedo decirte es la lo que estuve grabando mientras estuvimos grabando como tal en el en sala en realidad lo que uno absorbe o o logra saber del proyecto es lo que estás en ese momento y tienes que hacerlo ¿no? absorbes la historia rápido es es fugaz el acercamiento y lo que te regresa más que nada es es la imagen que tienes enfrente y ya te vas envolviendo un poquito de qué va tratando qué va pasando qué va haciendo ¿no? entonces pues si me acuerdo que lo hice y todo y me gustó mucho en el aspecto de que se necesitaba mucha energía era 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 muy energético en algunas en algunas partes también me acuerdo que me habían dicho de de hacer algunos cambios de de tonalidad de voz depende de su cara de cómo iba avanzando creo el personaje durante la etapa de la serie y de lo que le iban poniendo a su cuerpo creo así eh de eso me acuerdo mucho y lo disfrutaba en algún en algún punto porque me gusta mucho los personajes más dinámicos que los un poco más monótonos pero es es de lo que yo te puedo contar en como tal en experiencia de mi persona como tal del personaje eh no no pues no logro saber del todo qué onda todavía bien lo que estaba perdiendo todo ¿no? sabes que tiene a su mamá y eh muere o estáis follando técnicamente lo que yo miré te lo voy a decir en la serie la sentí como una especie de Scarface con mi cara cortada este en versión anime y futurista algo así lo vine sintiendo cuando cuando la miré en un rollo así muy de los animes de los ochentas noventas que era súper todo tecnológico súper futurista todo este rollo y se me hizo muy chido también el concepto de que pues normalmente tú ves una serie japonesa y todos los personajes son japoneses y que aquí los protagonistas vienen siendo latinos este normalmente nunca vemos ese rollo este sale a Netflix el 17 el pasado 17 y se vuelve un fenómeno todo mundo está hablando de la serie ese es un hitazo ahorita la serie de verdad que como previamente había sido un videojuego pero lo que están diciendo que el anime está rompiendo el videojuego que está pegando todavía más duro que el videojuego es como dice que mucha gente ya había echado el videojuego a la basura y todo el mundo lo volvió a sacar por el éxito del anime que está fuertísimo de verdad que el trabajo que se hizo de doblaje y todo con pues la dirección de Jessica fue increíble los compañeros que tienen como Humberto Solosano hacen un trabajo maravilloso ustedes también no es normal ver en un anime pues las libertades de las groserías y todo este rollo que lo hace sentir más mundano más normal y más hasta se puede decir hollywoodesco que normalmente no traen estos animes y de verdad que todo el trabajo que miré yo es un 10 de 10 muchas gracias muchas gracias perdóname que no sé tu nombre Omar Omar ay yo es que dice Osaka me dice Osaka aquí la verdad este es una plataforma pues muy 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 grande ahorita normalmente pues estamos haciendo entrevistas con casi todo el gremio de pues del doblaje tenemos entrevistas este casi 5 días a la semana ahí les estaba comentando a Majo que tenemos shows semanales que ya hay artistas de doblaje que están aquí este trabajando con nosotros con shows semanales y todo hay gente como pues Erika Langarica Majo Guerrero este Gabriela Gris que están aquí en el proyecto este bastante gente involucrada con nosotros para pues lograr estos shows también pues nosotros hacemos convenciones en Estados Unidos yo vivo en Las Vegas y pues este tenemos ya planes para llevarlo también estos eventos a México y todo este rollo ahorita pues las plataformas entre Twitch YouTube y todo esto se comenzó hace dos años porque yo ya tengo trabajando muchos años con los actores japoneses y y americanos en Estados Unidos por muchísimo tiempo y resulta que cae pandemia y pues técnicamente uno se tiene que rehacer nunca había volteado desde que yo me vi en Estados Unidos a Latinoamérica y descubro este mundo maravilloso del doblaje que también la industria era muy grande en Latinoamérica empezamos a hacer cositas por internet y se volvió un fenómeno este rollo de de las entrevistas y todo la gente lo empezó a pedir mucho 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 y ahorita más que nada pues estamos como quien dice haciendo crecer la plataforma porque pues queremos también llevar esto a México y uno de los proyectos es empezar a traer artistas así como proyectos como este que son súper importantes en futuros eventos acá en Estados Unidos y tal vez juntar los artistas de Estados Unidos con los mexicanos algo así ¿no? este si traemos muchos proyectos en en mano y pues es lo que normalmente ahorita pues estamos haciendo en un par de años que duró la pandemia pues ha crecido la plataforma enormemente y pues este este ahorita hay más de entre las plataformas como 40 mil personas ya conectadas y pues normalmente mirando los podcast que se hacen y todo este rollo o sea se hace entra gente queda en Twitch YouTube y y Facebook estos shows y la gente pues los está mirando normalmente estamos casi haciendo entrevistas así como ustedes con casi todos los animes nuevos que están saliendo platicando con todos los elencos hay mucha gente pues que ya ya conocemos y que hemos hecho una amistad muy grande y todo de este ambiente y todo el rollo y pues se ha creado algo muy bonito aquí que lindo que lindo bueno saberlo gracias y pues pues regresando pues al tema este también lo que le decía Majo pues me gustaría pues platicar un poquito con ustedes que que conozcan quién es José Ángel Torres porque pues tienes un proyecto bueno una carrera enorme lo mismo que Majo eh gracias muchas gracias Majo perdóname no te saludé tampoco entré como muy de lleno igualmente no te preocupes pero si tu trabajo también extiendo lo que dice muchas gracias pero gracias gracias por la invitación ¿se conocían ustedes previamente? o sea no no la verdad es que no 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 he escuchado su trabajo obviamente pero no he tenido el gusto de conocerte Majo pues son la pareja la pareja bomba ahorita en Netflix con todo el mundo del anime y todo y te voy a hacer algo sincero o sea no creo que sea nomás de la gente del anime es un anime que pues va para dirigida a otro tipo de gente que también le encanta otro tipo de series te decía como Scarface o sea que estaba super pro el proyecto y todo este rollo y pues felicidades por lo que hicieron o sea este pues tengo varias preguntas ya le hice a Majo la primera pregunta y te la repito a ti ¿cómo fuiste elegido para el proyecto este? si fue que te invitó Jessica o hubo un casting contigo ¿cómo fue? no simplemente no hice ninguna prueba de voz simplemente me invitaron al proyecto desde el desde la empresa me dieron mi llamado y asistí como cualquier como cualquier otro proyecto que solemos hacer casi a diario entonces creo que fue una elección de de nuestra directora en este caso creo que fue lo que me mencionó y y agradecido siempre con con la gente que quiera trabajar con nosotros la verdad se agradece mucho me comentaba Majo un poquito de cómo comenzó en este en este mundillo del doblaje y todo y cuáles fueron también tus inicios aquí bueno yo empecé tengo entendido ya hace creo en el 2012 más o menos es donde yo recuerdo que empezó mi historia en esta profesión y caí caí por casualidad de alguna forma creo yo porque no en mi vida antes del doblaje no no existía yo era un consumidor del doblaje no era no era del todo un fanático de alguna voz en específico o algo así por por el estilo simplemente la carrera que que yo había tomado en la vida me me llevó al doblaje a una academia de artes en la cual estudié la técnica y justo cuando me gradué me dijeron bueno vete a trabajar así que empecé a tocar puertas a los diferentes estudios apoyándome de mis compañeros buenos amigos míos también que ya tenían un poquito de avance dentro del doblaje y es algo que también les agradezco mucho a ellos no les quito mérito y este y así empezó todo así empezó todo básicamente fue mi inicio en esto ¿eres sobriendo de Ciudad de México o de qué parte eres? sí soy de la Ciudad de México pero si escuchas que hablo como raro o lo que sea es que todo el tiempo me la pasa haciendo cosas planeo que mi vida sea un poco diferente entonces a veces hablo bien a veces hablo raro a veces hablo con otros dialectos entonces es muy normal en mí pero soy de la Ciudad de México mi metizo mucho con acentos mi metizo mucho con cosas oye hablando esto de los acentos cuando grabaste este anime yo te escuchaba un acento medio norteño no sé por qué o sea te sentía ese acentito ¿fue a propósito? no sé yo creo que es percepción de cada quien honestamente no no le que yo recuerde no no pusimos ninguna especie de acento tal vez así hablo ¿no? este ¿qué? ¿la voz que usaste es la voz que normalmente usas o si buscaron algo para que le quede al personaje? no normalmente procuro de inicio en los proyectos generalmente trabajar con pues con con lo que tengo con mi voz intentar aparentar otra cosa para poder dar este lo mejor de mí tengo que dominar primero algo que tengo para después poder experimentar y desde un inicio simplemente se manejó al personaje por su edad por su madurez mental por las cosas que le estaban pasando en esos momentos y era más que nada darle esa esa actitud y ya precisamente la actitud te da yo creo que la posición vocal el rango vocal que pudiese que pudiese darse ¿no? evidentemente y si hubo un cambio porque lo noté a medio serie que crees el personaje y si notaba que le dices un cambio completo ¿no? si me acuerdo que Jessica me comentaba ¿no? me iba guiando mucho en realidad ella es la que sabe bastante bastante más al respecto creo yo en lo personal hablando por mí obviamente este sobre sobre el proyecto como tal y era la que ella me iba me iba guiando me iba diciendo no aquí te van a poner cosas en el cuerpo este tal cosa aquí voy a necesitar porque ya falleció tal o ya pasó esto ya pasó el otro entonces necesito que tu actitud deje de ser un poco este inocente infantil burlona y pase a ser un poco más serio por cierta porque murió tal personaje porque tomó el rango de de algún jefe x o y entonces eso era más bien era la actitud yo siempre me baso más en la actitud de lo que se necesita y posteriormente muy al final hablo por mí me fijo ya más bien en el rango en el rango vocal obviamente y es lo que sale o sea no no como tal aparentamos o quisimos hacerlo a propósito yo creo que más bien fue la actitud del personaje lo que nos iba dando cómo y por qué lo decía y cómo lo decía y con qué tono y con qué con qué poder de voz lo decía en ocasiones era más que nada eso que yo te puedo compartir desde mi punto de vista ¿no? sí el tuyo majo pues si hubo un cambio de voz completamente diferente y amé la voz de tu personaje gracias sí es así cuando empecé a trabajar con con Jessica sí me dijo porque bueno mi voz en la vida real es más aguda y más como tiene más vida por así decirlo y creo que Lucy es un personaje que es muy seria y muy fría con la gente entonces sí me dijo Jessy como tienes que tener un tono más grave y manejarla como más seria y más fría y así lo estuvimos haciendo ¿cuál fue el mayor reto con Lucy? porque es un personaje súper complejo también pues no sé creo que Jessica bueno al menos a mí te ayuda mucho a entender como dice José Ángel te va explicando todas las partes que vas haciendo te va diciendo aquí estás sintiendo esto y lo tiene súper bien ella tiene la historia súper bien entendida y yo creo que ella es la que nos ayuda a poder entender y a poder dar este la emoción que se necesita en el momento ¿tuviste algún problema tú José? o sea con algún reto con el personaje que hayas dicho esto se me dificulta o algo así afortunadamente los retos afortunadamente los tipos de retos con los que me enfrenté en el proyecto con el personaje los pude afrontar y superar en proyectos anteriores a mí me costaba mucho trabajo dramatizar o gritar estilo que grita muchísimo bastante bastante potente no no lo tenía dominado evidentemente no 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 tenía eso eso tan seguro y ahora al contrario es algo que disfruto mucho es explote energía explotar con toda la voz la potencia vocal que uno pueda llegar a tener o generar es algo que disfruto mucho entonces como dato curioso podría decir que en su momento tal vez en algún pasado me hubiese costado mucho mucho trabajo llegar a explotar enérgicamente en algún momento ya sea gritando oye tú o sea proyectando voz cuando se necesita ya sea en guerra en batalla por ciertas situaciones que le pasaban más que nada eso era lo que en algún pasado sufría un poco y con el paso del tiempo bueno pues uno se aplica va viendo que va viendo o sea tengo que ver y tengo que hacerlo hacerlo bien por mí porque me gusta hacer obviamente bien las cosas y obviamente también por la gente que confía en mí en mi trabajo y entregar lo que debe ser lo que tengo que hacer que es eso entonces no no tanto las partes más difíciles fueron las que más disfruté honestamente lo demás evidentemente era interacción con los otros personajes un poquito más flat un poquito más tranquilo un poquito más de diálogo más de información sobre la sobre el diálogo sobre lo que estaba pasando en ese momento pero pero como tal siendo muy honesto y no quiero sonar así de ah no siempre habrá algo que vaya a costar mucho trabajo evidentemente pero era de las partes que más disfrutaba cuando llegaba y explotaba yo decía sí 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 dámelo incluso a veces me decían en cabina oye sabes qué hazte para atrás cosas así porque tuve que agarrar fuerza de donde fuese en algún punto y sacar todo el foa ¿no? entonces es algo que disfruto mucho porque es algo que quiero entregar por completo me gustan mucho esas escenas a veces por cuestiones de salud o porque te levantaste con el pie izquierdo no estás apto para hacer eso lamento eso a veces en ocasiones en los proyectos pero cuando se puede uff lo amo mucho es de las partes en la profesión en los otros proyectos en este y en otros que disfruto mucho hacer tanto potencia vocal como incluso risas o llantos dramatización me gustan mucho los personajes muy dinámicos y este agradecí mucho recuerdo que le había dicho le había dicho a Jessica que me gustó mucho que me gustó mucho los cambios que conforme fue avanzando que era todo un drama evidentemente y los disfruto mucho conforme me va pasando así que como tal reto afortunadamente no tanto así pero fue algo que disfruté mucho las partes más estalladas del personaje ¿qué tanto te tocó ver a ti Majo de la historia? ¿estás igual que Ángel que nomás has visto las partes tuyas o si te ha tocado ya ver un poquito más del del anime no si solo me tocó ver pues lo que yo grabé y un poco de las partes que grabamos este bueno que tenían Lucy y David juntos pero si no no como tal toda la historia no la que nos ayudaba mucho era Jessica que no sé iba explicando poco a poco ella pues se iba explicando todo el drama este sé que traen un montón de proyectos que tienen un montón de personajes fijos también que si están todo el tiempo pues ocupados pero ¿qué tanto se dan el tiempo ustedes para llegar y sentarse y tal vez ver alguna película o una serie de las que llegan hechos y son muy dados a eso o no o y cuando se miran ustedes mismos ¿qué tan críticos son con ustedes mismos? A mí sí si tengo tiempo si lo hago normalmente veo como el primer capítulo que hice o algunos capítulos o escenas que digo como de ay aquí quería ver cómo me había quedado este y también pues creo que se complementa ya con todas las voces de los proyectos entonces sí llego a ver algunas cosas tal vez no completas pero sí sí me gusta ver el trabajo cuando queda finalizado y cómo eres contigo misma cuando te escuchas si te gusta o sí sí me gusta y creo que aprendes más y y puedes saber qué cosas mejorar o que te hubiera gustado hacer diferente pero sí me gusta me gusta escuchar contigo Ángel honestamente mientras uno hace el trabajo en la parte actoral hablando por mí obviamente no tienes la oportunidad incluso a veces de saber cómo quedó qué fue lo que pasó después y muchas veces se van los proyectos a donde no sabes ¿no? totalmente totalmente te seré honesto al principio en gran parte de mi etapa principal sí estaba un poco al pendiente de cuándo salían cómo salían y en dónde salían por el hecho de quererme escuchar en el aspecto de cómo salió el trabajo no tanto como de me gusta escucharme en la televisión o me gusta escucharme en cierta transmisión no tanto me daba mucha curiosidad de cuál era el resultado final del trabajo que yo había hecho más que cómo cómo escucharme o si estaba yo en alguna emisión como tal a nivel nacional o en streaming etc actualmente también de vez en cuando dependiendo el proyecto de cómo fue que trabajé en cabina o cómo fue que trabajé con el trabajo en trabajo en equipo con las personas involucradas que siempre están ahí me da curiosidad porque de repente pasa alguna anécdota mientras trabajo mientras pasa que yo digo uy este sí me costó trabajo uy aquí me acuerdo que esto pasó ese día estaba mal del estómago y no tenía ni etc entonces simplemente las cosas se van y simplemente por curiosidad de cómo haya quedado eso por anécdota personal en ese punto es cuando yo me permito ver algún proyecto pero como tal generalmente no veo proyectos o sea no veo la realización total de las series o algo así en lo personal consumo lo que a mí me gusta independientemente de lo que yo pueda estar realizando en mi trabajo entonces esta serie no he tenido la oportunidad como tal de escucharla solamente recuerdo que la pasé muy muy bien y bueno gracias a ti y gracias a las demás personas este se sabe que el trabajo gustó es un trabajo en equipo muy bueno mucho empeño creo yo nadie hace las cosas al ahí se va y se agradece mucho los agradecimientos y se agradece que las bonitas palabras que se dicen al respecto de nuestro trabajo en general porque hay más involucrados desde el director hasta los ingenieros de audio y obviamente traductores adaptadores productores y va mucho más extenso mezcladores editores muchas personas involucradas para que estos trabajos salgan bien o salgan de alguna forma en ocasiones este un poco extraños no probablemente llamándolos oye que es tanto enorme tanto problema tuvieron esta vez porque sabemos que pues ya es clásico que el anime a veces está un poco desfasado con el lipsyn y pues hay que es un poco más batalloso y aparte pues son más exagerados que un live action o algo así este como sintieron este anime bueno creo que en general con los animes es obviamente más fijarte en la boca porque si luego a veces él acaba después pero su boca ya está cerrada pero se escucha el audio que sigue hablando pero creo que no hubo que yo me acuerde no hubo tanto problema con eso y contigo Ángel sí no totalmente ya de alguna forma durante el paso del tiempo se han hecho algunos proyectos del todo de esta característica y sabes de qué va sabes cómo tiene que ser en cuestión de la sincronía con los labios de cómo se dice y del por qué y en lo personal no fue una serie que fuera diferente en la técnica como tal a las otras que tienen el mismo estilo que tienen el mismo género por así llamarlo obviamente nada es fácil no quiero sonar a que todo ha sido fácil o que ya lo sabemos hacer todo el día aprendemos y todo el día intentamos hacer las cosas mucho mejor que el día anterior pero hablando específico de este de este de este proyecto yo no noté algo totalmente diferente a algunas otras producciones del mismo género que pudieran darle un puntito en la cuestión de hablando de la sincronía del labio en específico de esto no noté algo diferente entonces se trabajó como siempre se trabaja en este tipo de proyectos de este género qué tan diferente fue el rollo de grabar un anime y que pues las palabras que se aventaban porque fue ahí sí o sea fue es un anime muy atípico al resto de los animes de lo de las groserías de lo de cómo te diría que se avientan y no es que es grosería simplemente es el español que manejamos en la calle muchos o sea este y normalmente pues tú sabes que haces una serie y pues omiten mucho de esas cosas y pues cómo lo sintieron trabajar en algo un proyecto así pues creo que no fue diferente Jessica nos dijo como de si nos van a dejar decir ciertas palabras y fue como de ah ok está súper bien y lo hacemos pero digo hubo más libertad en el hecho de decir groserías pero pues no no creo que cambie mucho este a la hora de grabar ¿qué tanto quedas o sea haces match con el personaje de Lucy que pues es un personaje maravilloso que pues complejo también que pues descubres muchas facetas dentro del personaje que fue lo que más te gustó de ella y pues es un personaje que ahorita está enamorando a medio mundo creo que lo que más me gustó fue eso que te digo al principio era muy fría y creo que con David poco a poco fue como dejándose llevar y sentir algo por otra persona y eso como que ese proceso que tuvo ella ese cambio creo que estuvo bonito en su personaje yo sé que pues Ángel te pues te es difícil o sea cuando has visto solamente las partes del personaje pero llegases a comprender un poquito algo de David más que nada por personalidad una recuerdo bien que era una un chico una persona con con cierta rebeldía en mi opinión desde mi punto de percepción personal cierta rebeldía al inicio dependiendo del lugar en donde vivía de con quién se relacionaba de las deficiencias que tenía en el hogar la relación que llevaba con su mamá y al toparse con con cierta situación que creo que es lo que lo que genera su gran cambio este empieza evidentemente a a hacer relaciones con otras personas por por casualidad o sea por la casualidad de lo que sucede a raíz de su madre y de lo que de lo que pasaba entonces era lo que yo iba entendiendo conforme iba pasando sabes como no pues aquí la mamá aquí pasó esto aquí te van a encontrar aquí lo otro entonces era la interacción ¿no? al principio un poco desfachatado un poquito fuera de sí mira no importa yo traigo mis lentes personales a la escuela yo tengo alguien que me ayuda yo aquí viva la vida tatatatata más en adolescente ¿no? exacto y a partir de evidentemente ciertas ciertas situaciones que en la vida marcan a la gente evidentemente este personaje lo llega a marcar en donde tiene que irse adaptando y viendo como su actitud y su semblante hacia con los demás y hacia con las cosas no deja de ser en esencia él pero sí hacia con los demás depende de la situación entonces obviamente va madurando ya sea por edad o ya sea por transformación corporal también y por actitud mental ¿no? de cómo atacar los problemas en esos momentos a un antes y un después era lo que yo iba viendo durante el paso de la serie con este personaje en específico lo que yo podía ir viendo ¿no? mientras uno grababa pues evidentemente las intervenciones que solamente nos tocaban a nosotros ya como tal en conjunto lamentablemente por el momento desconozco del todo ya un poco más globalizado cómo encaja todo pero a partir de mi personaje era lo que yo iba observando durante desde el principio a fin fíjate que si tienen chance de verla siéntense de perdida a ver ese primer episodio es una serie que te engancha que te atrapa que no es el típico anime o sea es una serie mucho más adulta mucho más cruda mucho más fuerte que con esos tonos pues futuristas y todo este rollo o sea te toca algo que pues es ya otro otro nivel de historia es muy buena la historia que lleva y todo y referente a esto cuál es la escena que más recuerda que hayan grabado ya sea por la intensidad o porque les haya costado o lo que sea cuál es la escena que más recuerdan del personaje a ver comenzamos con Majo ok creo que la que más me acuerdo no por dificultad sino justo esto es una escena en la que Lucy se empieza como a abrir más con David y le empieza a contar que su deseo siempre ha sido ir a la luna y entonces me acuerdo que están los dos sentados y ella le empieza a contar algo sobre eso y esa es de la que más me acuerdo porque siento que estuvo bonita como ese momento entre los dos genial Ángel bueno antes que nada gracias por la recomendación anterior de poder ver la serie se agradece mucho la percepción del consumidor de los consumidores que gustan de este contenido y lo tomaré muy en cuenta claro que sí y sobre alguna escena en específico estoy intentando recordarlo ya tiene un ratito que se que se hizo este proyecto en lo personal simplemente puedo recordarte digo como como ya te había mencionado disfruto mucho las escenas o los momentos de gran de una explotación vocal o sea de gran dramatización de mucha de mucho grito de mucha proyección son los que puedo los que en el momento no recuerdo uno en específico ahorita recuerdo creo que algunas de los capítulos finales una cosita así que ya se volvió un poco más un poco más intenso más desgarrador estaba en una situación más tensa son las las cosas que yo en lo personal más disfruto pero no recuerdo en específico alguna escena ¿hace cuánto tiempo la grabaron? a ver yo creo que te estaré mintiendo para ser bien honesto pero ya ha pasado un ratico o sea yo creo que un poquito más de un mes siento yo es una percepción ahorita el cálculo no tengo específico uno muy puntual es que está cañón acordarte grabas tantas cosas en un solo día honestamente en algún punto se vuelven memorables por ciertas cosas a veces incluso por la interacción que se tiene con el equipo de trabajo en cabina este por la relación que se tiene evidentemente ¿fue remoto o presencial? remoto remoto ah no te escuché Mar perdóname que si fue remoto o presencial para ti también bueno para mí fue presencial sí bueno ya sabrá cada casa productora o cada cliente cómo maneja sus proyectos evidentemente por peticiones o por decisiones personales cada quien elige tiene la opción de poder elegir hasta cierto punto cómo se pueda grabar qué genial este hablando de pues de este este rollo del doblaje y todo cuáles son los géneros que ustedes prefieren grabar que digan me gusta mucho esto o sea que este meterme en este tipo de género o película o comedia o o suspenso o animación o qué es lo que que disfrutan más cuando lo graban pues no creo que sea como el género y creo que todo lo que haces lo disfrutas porque aunque tal vez al principio dices por ejemplo Lucy que es una voz más grave y más seria tal vez ahí va como más el reto porque precisamente no es la voz que siempre utilizo pero al final pues esos retos y esas cosas las terminas los disfrutas mucho sí los terminas disfrutando entonces no creo que sea como que que me guste más creo que todo lo que hago lo disfruto mucho contigo Ángel qué lindo me gustaría decir lo mismo en algún punto sabes hay 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 algunos géneros algunos proyectos que sí evidentemente generan hay hay un gusto personal por el cual el tiempo que lleva la 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 minuciudad la atención que debe tener cada proyecto ya sea por el idioma por la región por el género evidentemente si hay en lo personal para mí hay algunos que disfruto hay algunos que no disfruto del todo porque conlleva más allá de simplemente lo que es como te mencionaba se trabaja en equipo y a veces hay deficiencias dentro del mismo trabajo en equipo y bueno eso hace un poco tormentoso tormentoso perdón sí muchos me dicen que estos shows me discobren todo este rollo sí totalmente pero a ver que nadie hace las cosas a propósito para que todo sea el acabose simplemente pasan y así como tal eso es o sea lo que de repente puede hacer o no puede hacer que disfrutes o no disfrutes del todo hablando por mí lo que se está haciendo en ese momento pero este se intenta y obviamente se gozan muchas muchas géneros muchas cosas de proyectos pero hay hay veces que a mí me pasa y que digo ay no ya que se acabe no porque pasan cositas no pero si se intenta disfrutar y se intenta en lo personal pues dar dar lo mejor de sí no en el equipo de trabajo este yo siempre al 100 por la gente que quiere trabajar conmigo por lo que me piden por lo que esperan de mí más que nada ahí mismo y es lo que a mí me gusta darles a la gente que quiere trabajar conmigo que me busca y que por algo me llama así que lo mínimo que puedo hacer es mi trabajo hay un top que detengan de proyectos preferidos que digan me quedo por este personaje porque me enseñó esto porque me encantó o algo tienen algún top de personajes ahí un top tres no sé es que como te comentaba lo disfrutas mucho si trato de pues de ver como todas las cosas buenas en cada proyecto entonces así como un favorito creo que no tal vez como cosas más caricaturas o chance lo disfrutas más porque es más este pues divertido no hay tantos dramas pero creo que todo en general lo disfruto mucho sí sí porque hasta también cosas como dice José Ángel no gritar y todo también me encanta ¿no? entonces personajes que son como más fuertes en ese sentido también los los disfruto muchísimo no te o sea te digo han han pasado cosas por proyectos por ciertas anécdotas dentro de las grabaciones que son un poco más memorables y que se refieren a este tipo de proyectos o personajes ¿no? este a lo que voy es como ¿qué disfrutas más? el personaje que sea un reto completamente este poderlo caracterizar y que hasta a lo mejor cuando es un reto así tú mismo corras a ver cómo quedó y todo o disfrutas más este ambiente con los directores con el público con la gente que está trabajando o cuando ya todo el mundo te llega que haya algún proyecto que todo el mundo te diga felicidades que me encantó este personaje ¿cuál de esos tres cosas te disfrutas más? yo en lo personal disfruto en ocasiones más los personajes honestamente hablando por mí disfruto más la interacción del personaje porque el personaje ya está hecho está ahí es lo que te ofrece es lo que tienes ahí para para reinterpretar para rehacer y lo disfruto más del todo te digo ya conlleva ahí el equipo de trabajo que está involucrado si te la pasas bien o te la pasas mal el personaje es el personaje y ahí está ese no no va a cambiar para ti del todo es como tal a veces los retos que yo en lo personal a veces me puedo llegar a encontrar en las grabaciones entonces yo te diría que disfruto más el personaje porque ya es la esencia que tiene ya es lo que hay no se modifica y es algo que me gusta que me gusta reinterpretar como tal ya después obviamente el equipo de trabajo puede diferir o no pero disfruto más al personaje que como tal hay en ocasiones es el equipo de trabajo presente si creo que lo que más se disfruta es el personaje que haces y ya obviamente después si la gente te llega a decir oye me gustó mucho digo se agradece mucho y también se siente bonito que feliciten tu trabajo pero sí creo que como actores de doblaje lo que nos gusta y en lo que nos metemos más completamente es en lo que estamos grabando oye Majo tú que tienes una familia de doblaje y todo ahí llega momento que le preguntas consejos a tu papá o a tu mamá sobre todo este tema sí bueno mi mamá fue la que me enseñó y yo hacía sala con mi mamá cuando estaba dirigiendo y cuando empecé a grabar ella era mil veces más estricta conmigo que con todos los demás este y se lo agradezco mucho porque aprendí mucho que genial José Ángel este tienes algo más o sea este estás solamente enfocado en el doblaje o también estás en alguna otra rama de actuación teatro televisión o algo así radio no como tal laboralmente hablando mi trabajo es de voz actualmente y tengo evidentemente algunas otras actividades ya más personales este en desarrollo pero mi trabajo formal es el doblaje de voz en qué sueña con qué sueña José Ángel ahorita con un carro nuevo ya somos dos tres y tú bajo en un futuro como actriz pues no sé yo creo que mientras sigan llegando proyectos padres y que disfrutemos con eso es es más que suficiente son personas que disfrutan el presente o si piensan en el futuro pues los dos sí yo yo bueno yo trato de evidentemente vivir mi presente a veces predecir o no pensar en el futuro para mí es un poco inevitable e intento proyectar cosas en mi vida y acciones para que el futuro sea tal cual como en algún momento lo quise manejar pero bueno son cosas inevitables entonces intento evidentemente vivir más en mi presente creo que sí Majo en tu caso también volviendo a lo de la familia y ahí también voy un poquito con con José ¿qué tanto presión existía de que tu familia son actores de doblaje y todo y cuando comenzaste pues no sé si sentías esa presión de decir chin y si no lo logro o algo así y pues ahorita ya que estás viendo cosechar tantos frutos que has logrado tantos retos que te has posicionado ahí este ¿cómo fue ese proceso y qué piensas de la Majo actual y la del pasado cuando iba comenzando pues como tal presión o algo no porque de hecho lo empecé a hacer porque yo le dije a mi mamá lo empecé a hacer porque me gustaba siempre me llamó mucho la atención entonces nunca fue como presión de que mis papás me decían ay tienes que hacer doblaje o algo así no 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 yo les dije a mi mamá yo quiero hacerlo y empezó como un sí siempre me gustó y desde chiquita pues era estar en las salas y mi mamá iba por mí a la escuela y yo toda la tarde me la pasaba en el estudio entonces pues siempre tuve como como ese chip y nunca fue como por ninguna presión fue porque sí ya fue más parte de tu vida ¿no? sí y ahorita en este en este momento pues ¿sientes que has cambiado desde que iniciaste eso? sí pues sí creo que siempre en todos proyectos y conforme va pasando el tiempo vas aprendiendo nuevas cosas y sí yo creo que sí escuchar a a la niña de 12 años ahorita sí hay un un gran cambio y sí creo que sí oye Ángel y contigo pues fue el diferente el caso tú mismo dices que cuando llegases pues no no tenías familia de nada en este rollo ahora que estás ahí te imaginabas que ibas a hacer todo lo que estás haciendo ahorita no la verdad es que no la verdad todo ha sido paso del tiempo paso de 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 hacer lo que lo que tocaba en el momento ¿sabes? entonces no absolutamente no me imaginaba nada eso evidentemente en alguna etapa prematura mientras uno empezaba en la empecé mientras yo empecé en la industria claro por supuesto no soñaba en algún punto con con tener un personaje un poco más pesado dentro de un proyecto un un personaje que involucrara un poquito más de interacción que tuviera más tiempo en pantalla como tal hablando así y este sí por supuesto y por qué no tal vez en algún futuro también para mí lo máximo era poder que mi voz se escuchase en una sala de cine ¿no? hablando como tal en doblaje y este pero bueno eso era el principio ¿no? de que uno decía wow estamos apenas empezando y proyectamos hacia allá y evidentemente durante el paso del tiempo y con los resultados del trabajo y con con todo lo que se hace actualmente bueno ahora se ve de una forma distinta y hemos llegado a esos lugares que hemos que soñamos en algún pasado pero claro o sea uno va avanzando y conforme conforme van pasando las cosas entonces no no la verdad es que sí o sea sí sí era alguna especie de sueño en algún punto pero uno nunca sabe lo que va a pasar después ¿no? entonces no como tal en específico sí lo proyectaba pero no me imaginaba que fuese a suceder como tal qué genial pues pues ya vamos cerrando la la entrevista este sé que también pues tienen cosas que hacer y que mañana todo el mundo hay que madrugar bueno no sé ahorita pero yo sí tengo mañana que levantarme a las 5 de la mañana trabajo aquí en Las Vegas en el Luxor y y técnicamente tengo a Bad Bunny en el concierto detrás del hotel así que pues es una locura o ayer hoy mañana está tenemos el estadio de los Raiders atrás del estadio está del hotel está el estadio y 80 mil personas tres días llenos totales es una locura el hotel ahorita increíble bien así que yo creo que lo van a tener en poquito tiempo al tipo ya que lo aprovechen sí 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 este qué qué mensaje le tienen a los seguidores a los fans este que quieran transmitir ya pues para terminar la entrevista algo que quieran decir porque si tienen aunque no lo quieran muchísima gente que los sigue que los ama que los adora y pues algo que les quieran decir pues creo que nunca he estado muy metida en las redes sociales entonces luego no me entero de de muchas cosas pero hay mucha gente cuando te anunciamos pero de de lo que he visto pues simplemente agradecerles por todo el apoyo y que les guste nuestro trabajo es muy bonito muchas gracias Ángel sí totalmente yo hablando ya como un consumidor de cierta de cierto contenido audiovisual intento si no es que me pasa ya de por sí con con el proyecto con las cosas que veo disfrutarlo mucho no pensar de alguna forma quién o por qué o qué sucedió detrás de lo que yo estoy viendo actualmente intento disfrutarlo y gozarlo mucho tal cual el proyecto es desde la realización desde su inicio en el origen en el país en el idioma en el que fue hasta el momento en el que yo lo estoy gozando frente a la pantalla hablando específicamente de contenido audiovisual gozarlo y disfrutarlo que es lo que los clientes del proyecto y las personas involucradas para la realización en este en específico del doblaje de voz es lo que lo que hacen su trabajo hacen las cosas bien obviamente pasan de repente ciertas situaciones que hacen que el resultado sea un poco diferente a lo bueno probablemente llamándolo así pero es mi recomendación disfrutarlo como consumidor gozarlo como está y este porque evidentemente la intención es hacer un buen trabajo siempre la intención nunca es generar malos trabajos o sacar las cosas ala y se va cuando en algún punto puede aparentarse siempre desde la parte ya más laboralmente hablando siempre se intenta hacer un gran trabajo un buen trabajo y posteriormente las consecuencias que eso lleve ya sea que guste o no guste ya viene después pero disfrutar el contenido disfrutar el contenido sea quien sea sea lo que sea disfrutar mucho el contenido porque es entretenerte con esa historia es entretenerte con ese audiovisual y no no del todo pasarte a qué pasó atrás o qué pasó es interesante el behind the scenes detrás de cámaras y conocer a la gente pero es mi recomendación porque a mí me gusta mucho eso sentarme y observar y decir voy a empaparme de este personaje voy a empaparme de esta historia y ya después lo demás será extra serán datos curiosos muy agradables pero disfrutar mucho los contenidos tal cual son creo que es muy lindo ¿los han llegado a invitar a convenciones? no bueno a mí ay perdón luego te interrumpí no no solo dije que a mí no ya por ahora no sí en algún momento me hace ya un tiempo atrás tuve un acercamiento sobre alguna invitación o algo así pero pero hasta ahí no más ojalá que los inviten de verdad que son personas que están haciendo un trabajazo no dudo que muy pronto los vea que estén ya participando en eventos convenciones porque tienen unos papeles enormes chicos o sea este todos los campos del doblaje y todo yo no dudo que ustedes cualquier rato vayan a ser invitados y igual yo ya llegando ya a la convención unos de los que tengo ahí son ustedes porque han hecho unos papelazos unos trabajazos de verdad que felicidades espero que también pronto estén en ese ámbito porque se lo merecen porque los fans los quieren conocer los quieren ver y pues muchísimas felicidades este ya para cerrar la 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 entrevista tienen alguna red social que que pues los fans puedan seguir que puedan saber más ustedes de lo que están haciendo o que quieran compartir algo con ellos pues uso instagram pero no pues no como tanto tan público pero es arroba majomoreno 98 yo también evidentemente tengo redes sociales más personales más enfocados a a otro otro interés personal como tal no tengo uno enfocado como tal a mi trabajo de doblaje entonces yo más bien los invitaría a seguir las redes sociales correspondientes de cada proyecto de cada productora para que se enteren mucho más evidentemente de lo que de lo de lo que es como tal el proyecto en este caso yo creo que netflix en este caso yo creo que cyberpunk entre otras este entre otras este redes sociales más más allá que influyen como tal al 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 proyecto sabes pero personal es algo o sea tengo mi red social personal pero no no difundo como tal este mi trabajo de doblaje ni tampoco en lo personal este lo 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 comparto como por el hecho de 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 seguidores o algo no no quiero que se malinterprete o que se oiga grosero simplemente no se entiende hay mucha gente que que conozco en el medio que realmente está aquí porque ama el este este rollo ahí tienes el rollo de Javier Holguín de Luigi que son personajes o sea muy queridos por el público pero que ellos o sea están más en sus proyectos personales y todo este rollo ellos no lo dicen estoy aquí porque quiero y que y que la gente vaya a seguir los proyectos que hacemos que no o sea como lo dices tú y se respeta y se comprende y y pues qué chido que que piensen así también está pues esa otra parte que si les gusta mucho el foco y que pues este comparten mucho con los fans y los seguidores y se respeta las dos partes y a mí me encanta pues conocer estos dos puntos de vistas este chicos pues también los invito ya para cerrar una tradición que tenemos que inviten a los fans a seguir la serie este pues en esta en esta ocasión de Cyberpunk con la voz del personaje si lo pueden hacer ay es que creo que en ahorita en este momento no la tengo tan tan como ubicada si no lo funcionó no te preocupes así la puedes este pues ellos son los chicos de Cyberpunk el elenco de verdad es una serie maravillosa muy fuerte muy grande que ahorita está pegando muchísimo este está en Netflix ya están los 10 episodios ahorita un trabajazo tremendo no solo de ellos también de Jessica Ángeles de Humberto Solózano este es que son un elenco enorme chicos que hicieron un trabajazo todos y todos brillan hay personajes maravillosos de los cuales me enamoré ustedes se hacen unos papelazos y pues muchas felicidades por lo que están haciendo de verdad que se merecen todo lo que están teniendo ahorita y sé que van a seguir creciendo que van a llegar a donde ustedes se los propongan y pues muchas felicidades pues los dejo pasen bonita noche chicos y estamos en contacto para la siguiente entrevista igualmente ustedes pasen buenas noches y estamos en contacto see ya later muchas gracias